¿A quién no le gusta regalar y recibir? Y más pues en estas fechas. Pero para saber qué es lo correcto, nuestra experta Michelle Ávila está aquí para contarnos sobre los protocolos de regalos. Bienvenida, Mitch. ¿Cómo estás? Ya puedo toser. Gracias. Sí, pero feliz de estar con ustedes. Feliz Navidad, feliz año. Y vamos a recibir muchos regalos. Estoy muy emocionada. Pero no hay que gastarnos todos porque de repente, te lo juro, de repente, o sea, como que nos da el... Se tira un botón. El mal de regalar. Y no nos damos cuenta y por eso en enero empiezan las vacas flacas porque gastamos todo en regalar. ¿Sale? Entonces es muy importante saber a quiénes vamos a regalar y saber qué vamos a regalar. Ok. Es muy importante establecer uno como reglas, como establecernos una lista que es lo primordial. Saber a quiénes le vamos a regalar, tanto la familia, porque de repente, si ya están organizados, es nada más con la familia chiquita, o de repente viene la abuela, el abuelo, los tíos. Sí hay que regalarles aunque sea un pequeño, aunque sea algo chiquitito, ¿no? Porque y más si uno los recibe en su casa. Ajá. Pero algo importante es saber en la oficina y más cuando uno tiene un cierto rango de autoridad. Ajá. En la oficina sí tenemos que dar regalos, pero algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es el regalo, el regalo no es más que recibir algo en donde nosotros nos estemos dando cuenta que somos algo significativos para aquella persona que nos lo regaló. Ajá. No tiene absolutamente nada que ver con dinero, no tiene absolutamente nada que ver con marcas, ni con cuánto costó, ni eso lo dejamos afuera porque eso no es el fin del regalo. Ok. Sino el fin del regalo es el detalle de lo recibí, lo abro y qué tanto la persona se dedicó a buscar ese regalo especial para mí. Porque el regalo, para nosotros dar un regalo debemos de tomar el tiempo necesario de decir qué es lo importante para esa persona. Porque, por ejemplo, si a mí me encantan, no sé, los anillos, ¿no? Entonces la persona dice a Mitch le encantan los anillos, es un ejemplo. Y de repente yo voy a abrir el regalo y digo, es un anillo, es porque a la persona le importó y se tomó el tiempo de decir qué le va a gustar a Mitch, ¿no? Exacto. No es regalar por regalar o le voy a regalar una bolsa carísima cuando ni mi hit son las bolsas, ¿no? Que mi hit son las bolsas, pero es por regalar. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y hacerlo con tiempo. Ahorita estamos a muy buen tiempo de hacer el listado y decir, por ejemplo, a quiénes les voy a regalar y qué voy a regalar, ¿no? O sea, como para saber cómo conocemos a esa persona y establecer un presupuesto. Porque de repente hay personas que tienen un presupuesto muy elevado y hay personas que no tienen tanto presupuesto. O sea, pues no se deben de desfalcar en dar regalos. Y menos, y es más, les voy a decir que es de muy mal gusto dar regalos muy ostentosos porque no se ve bien. Claro, para sorprender, ¿no? Porque más en uno. Oye, aquí está tu regalo en frente de 50 personas. ¡Ábrelo! Olvídalo. Eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Si quieres dar un gran regalo aquí entre tú y yo. Y al niño de compromiso, ¿no? Eso está increíble y a sola. Exacto. Pero eso es nada más en pareja. Eso es como muy personal. Pero no podemos dar regalos muy ostentosos porque eso también lo que pasa es podemos comprometer a la otra persona a que también nos debe de dar igual. Claro. Algo importante del regalo es que debemos de dar sin esperar recibir. Es algo complicado. Pero de verdad, mentalícense en que nosotros vamos a dar un regalo sin esperar absolutamente nada a cambio. Es más bonito dar que recibir. A mí me encanta. A mí me encanta dar regalos. O sea, pero lo disfruto. Exactamente. O sea, es algo que digo, sí. Y ve la expresión, ¿no? Y lo busco, exacto, sí. Ajá, exacto. Y ve la expresión. Un protocolo al momento de nosotros recibir un regalo es nosotros recibir el regalo y en ese momento abrirlo. Ajá. Eso se va a leer. Gracias. Gracias y lo abro después, ¿no? Es de súper mal gusto. Exacto. Lo debo de abrir en ese momento. ¿Por qué? Porque como la persona se dedicó determinado tiempo, espacio y dinero en comprarme algo que ella sabe que me va a gustar, quiere ver la expresión y disfrutar al mismo tiempo que ella de decir, o sea, quiero ver la expresión de Michelle o de Sofía, de ver cómo le gusta el regalo que me esforcé en darle, ¿no? Sea mucho, poquito, lo que sea, pero es bonito que la otra persona vea la expresión de nosotros cuando abrimos el regalo. Eso es muy bueno. Hay que manejar expresiones. ¿Por qué? Porque de repente va a haber regalos que no nos van a gustar. Eso es real. Pero siempre, qué padre nosotros recibir lo que sea, pero qué padre, o sea, que nosotros fuimos tomados en cuenta por alguien y nos dieron algo, ¿no? Sí, por supuesto. Y más en esta temporada. Esto aplica para cumpleaños, para el día de la mamá, para el día del papá, para todas las festividades. El día del amor, para todos los festejos. Esto aplica, pero obviamente ahorita en Navidad, que es cuando todo el mundo regala. Y aparte hay regalos, hay regalos corporativos. Ajá. ¿Eso es cuál es? Porque los regalos corporativos son como, se puede decir, y lo voy a decir, como a granel. Ajá. Y hay personas y hay empresas especializadas que los hacen súper bonitos. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? Que tengo clientes. Qué padre que mi cliente vea que fue especial y le puedo regalar algo que utilice, que sirva, pero que es un pequeño detalle sin estar preocupada por 50 clientes o 120 que tuviera en el año, ¿no? Porque imagínate, ahí me voy a descastar todo el mes y todo mi dinero. Entonces, un calendario, un portarretrato, o no sé, o sea, si hay una taza. Sí, la otra vez me llegó una taza termo. Exactamente. Y yo emocionada, ¿eh? Exactamente. O sea, esas cosas que sí, sí son funcionables, pero son corporativas, ¿no? Y siempre hay que tener en nuestra casa regalos express, por ejemplo, de que alguien llegó así que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Muchísimas gracias por venir y más en esta temporada, ¿no? Una cajita de chocolates. Ok. Este, un termito, o sea, un portarretrato, cosas así. Porque al fin del día, cosas que sirven y se van a ir contentos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Qué más? Aparte de regalos corporativos, ¿cómo podemos quedar bien con el jefe? Ah, ¿con el jefe? Sí, obviamente sí tenemos que estar preocupadas. Aguas con los regalos que nosotros creemos que siempre van a ser una palomita, como las corbatas. Las corbatas, les puedo decir que los caballeros son los más regalos que tienen en su casa y que menos utilizan. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Porque las corbatas es una parte muy, muy distintiva del hombre que usa corbata, que es parte de su estilo. Ajá. Entonces, es muy difícil, es más, yo te puedo decir a mi esposo, siempre llevo, te voy a comprar una corbata así, esta que a mí me encantó, le digo, esta me dice, no, no me gusta. Esta, no, no me gusta. O sea, es muy difícil a un hombre que le guste una corbata sin ser la que él haya escogido. Claro, es muy su personalidad. Es muy su personalidad, es parte de su personalidad en conjunto con su outfit. Entonces, no cualquier corbata le va a gustar. Entonces, si no es una corbata, ¿qué nos puedes aconsejar para regalar al jefe? Una pluma, este, no sé, un, no sé. Ahí ve, o sea, de verdad hay como 20 mil, un cinturón. O sea, que sea para el jefe de marca, te cree una pluma de marca, una, aguas con las lociones también. Los hombres, por ejemplo, en caso del jefe, los hombres no utilizan tantas lociones como, o que perfumes como nosotras. Los hombres, entonces, hay, es cuestión de investigación. Si el jefe de repente abre alguna loción que es la que él usa, le va a decir, me encantó, muchísimas gracias por tu regalo y es súper usable y lo va a seguir utilizando, ¿vale? Entonces, acuérdense que no, no, no debemos de despilfarrar absolutamente todo nuestro dinero y aguas con los regalos que nos lleguen a dar, que nos puedan llegar a comprometer. Se vale decir no gracias, depende del regalo. ¿Cómo crees? Sí, claro, sí, claro. Porque hay regalos que nos pueden llegar a comprometer y es de buena educación para nosotras o ustedes decir no gracias. Ajá. Porque al momento de aceptarlo nos estamos comprometiendo algo que a lo mejor ni siquiera sabemos en qué nos estamos metiendo. Claro, que se puede, tiene un doble sentido. Es un doble sentido. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Ajá. Y tener las antenitas, como diría, las antenitas de vinil bien parada en estas ocasiones para decir, este regalo sí lo acepto, este regalo no lo acepto. Aguas también, por ejemplo, que se utilizan muchísimo ahorita en estas temporadas, las canastas de comida. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque, y más esas son corporativas, pero ¿por qué? Porque hay protocolos, hay tradiciones, hay alergias, hay religiones, ajá, en donde se prohíben o se establecen cosas. A lo mejor yo soy alérgica al jamón o al jamón de pavo, ¿no? Y llega y ahí está la tota de jamón de pavo, lo recibo y digo, qué mal gusto. O sea, ¿cómo no se toman en cuenta de que soy alérgica, no? Ok. Entonces, ¿me lo estás dando para que me hinche? Exacto. Sí, muchas gracias por tu regalo. Ajá, muchas gracias. Ajá. Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta o tener a una persona de nuestra confianza para la investigación de lo mismo. Entonces, sea poquito o sea mucho lo que nosotros regalemos, que sea de la manera adecuada. Siempre, siempre a nosotros nos van a recordar, eso es antes de que me corten, siempre nos van a recordar, siempre nos van a recordar por cómo nosotros estemos entregando el regalo. Ajá. El momento en que lo estemos entregando, si nosotros estamos entregando un regalo, es porque a lo mejor también le tenemos un regalo a los demás. Ajá. No nada más a ti y a todo el staff los dejo sin regalo y decir, bueno, qué grosera, ¿no? Claro. Entonces, ahí es un mal recuerdo o hay que pena y agarro y lo guardo mismo porque pues los demás vieron, ¿no? Ajá. No, también, también existe el momento y algo muy importante, las palabras con las que nosotros estemos entregando el regalo, porque con eso sí se van a quedar. Qué triste que nosotros entregamos y nos estemos esforzando tanto por regalarte algo que te gusta, que te diga, es solo un detallito, ¿eh? No, es algo que sí me esforcé y ¿sabes qué? Espero que te guste, este, ta, 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 ta y todo, como toda la letanía, personal que tú le quieras entregar, más el arreglo del regalo, etc. De ahí te quedaste con una súper buena satisfacción. Cuando lo abras te va a gustar aún más. Entonces, los regalos son como característica personal mía. Entonces, es cuando nosotros queremos dejar una semillita en los demás y que sea de la manera más satisfactoria. Ahora, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe que cuando yo te regale, por ejemplo, te diga, lo compré en tal lugar, ¿no? ¿Ya viste la textura? ¿Ya viste la calidad? ¿Ya viste? Si lo quieres, me salió un poquito caro, ¿eh? Pero si lo quieres cambiar, no importa. Ahí está el ticket que te regaló. Y tú sí lo compraste, espero que le guste y si lo quieres cambiar, ya que no te enteres. Pero no digas, tócala, es de París y es buenísimo. O sea, eso porque la gente va a decir, ok, sí, es cara, muchas gracias. O sea, no. Tú lo regalas con todo el corazón y con eso se queda la gente, ¿no? Entonces, no estar cantando lo que uno está regalando. Te lo entrego. Si te gustó, qué increíble. Ay, muy buenos tips. Y Mitch, danos tus datos, por favor, para saber más. Claro que sí. Recuerden, toda esta información está en mi blog y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Glam and Glow Imagen. Soy Michelle Ávila, tu asesor en imagen. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el especial. Sí, claro que sí. Bueno. Que reciban muchos regalos. Claro que sí. Sonrean. Gracias, nos vemos entonces pronto. Les recuerdo mi Twitter es arroba sofiasalafranca. Vamos a un corte y volvemos. Estás en Equilibrio Total.